Ahora moviéndote, moviéndote, que es un vídeo Uy, 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 por Dios, uy, por Dios Uy, qué guapa, uy, qué guapa Uy, por Dios, qué guapa ¿Dónde está la roca, Laura? ¿La roca dónde está? La roca de aquí ¿Está allí? ¿Aquellos bloques son? ¿Está aquí? ¿Está el monte aquel? Allí está la roca Mira, aquí está, el monte más largo Uy, uy, mira, ¿y la alcazaba, Laura? ¿Y aquí se ve? Se ve la alcazaba La catedral Se ve la roca Se ve la Laura Mira El abuelo Está el abuelo La noria La piscina Qué bonito, qué bonito Laura, ¿tú eres camarera?